La cromestesia es un caso particular de sinestesia. Hablamos de sinestesia cuando hay una relación no patológica entre la percepción de dos sentidos. Por ejemplo, cuando olemos una fragancia concreta y esto nos viene directamente al paladar un sabor. De estas sinestesias, de esta relación entre diferentes sentidos, cuando se percibe solo uno, hay un caso particular que es la cromestesia que sucede cuando un color lo relacionamos directamente con una frecuencia, con una nota musical. Es decir, escuchamos una nota musical y nos viene a la mente un color o a la inversa. Lo que vamos a hacer en este caso con Touch Designer es emular esta cromestesia. Para ello, lo primero que vamos a hacer es hacer una entrada de sonido, que en mi caso va a ser el propio micro que tengo conectado. Vamos a seleccionarlo, que es este de aquí. Entonces, en ese micro, como podéis ver en la gráfica, se va viendo la onda de entrada y lo que vamos a hacer esta onda de entrada es pasarla por un espectrum para hacer un análisis de frecuencias, ¿no? Una FFT, una transformada de Fourier rápida. Este análisis de frecuencias lo que hace es analizar las frecuencias que van sonando, en este caso de mi voz, y la representa aquí. Como bien sabemos, esto no es muy claro, sino que cuando tocamos un instrumento, aunque nosotros en un principio tocamos una nota, realmente no suena una única nota, sino que suenan muchas notas al mismo tiempo. Pero siempre hay una que es la predominante, ¿no? Que es la nota fundamental que llamamos. Entonces, este espectro me va a mostrar todas las notas y lo que vamos a hacer es que de todas las notas que están sonando, porque la caja de mi voz, en este caso, aunque yo cante una sola nota, va a hacer un montón de armónicos y un montón de notas que la enriquecen, vamos a seleccionar solo la nota con el pico más alto, es decir, la frecuencia fundamental. Para ello vamos a añadir un elemento que es el Analyze, ¿vale? El Analyze lo que va a hacer es que me va a permitir analizar esta frecuencia, este grupo de ondas. En este caso, el Analyze me está haciendo un promedio, un Average, pero yo no quiero un promedio del volumen, sino lo que quiero es tener en cuenta la nota más alta, ¿vale? El High-Speak, es decir, de estas montañitas, cuál es la montañita más alta, ¿no? Entonces, de este High-Speak yo puedo analizar cuál es el volumen, cómo de alto es, o puedo analizar cuál es el índice. Entonces, este índice está relacionado con la frecuencia que está sonando. Para hacer la prueba, vamos a coger el móvil y vamos a hacer un generador de tonos. Entonces, voy a generar un tono bajo. Y como podéis ver, pues cada uno, la diferencia entre los dos tonos se ve muy claro como es una onda y este parámetro del Analyze me da un valor concreto, ¿vale? Bien, pues ya lo tenemos, ¿no? Con esto lo que haríamos será escuchar el medio que estamos escuchando a tiempo real, analizar cuál es la frecuencia fundamental y ya tenemos un número aquí que es ese número que indica esa frecuencia fundamental. Yo ahora mismo estoy trabajando con el micro, pero podríamos cargar un audio filing para entrar en una reproducción de un archivo de audio directamente. Ahora esto lo queremos convertir a un color, ¿no? Entonces, y queremos relacionar ese color con la entrada. Entonces, ¿cómo generamos un color? Bueno, pues un color lo generamos dentro de los texture operators con un constante. El constante, como bien sabéis, pues sirve para generar colores, ¿no? Entonces, estos colores por defecto se generan en RGB, ¿no? Donde el primer número es la cantidad de rojo. Vamos a poner estos dos a cero. Entonces, nos va a quedar un número muy rojo, ¿vale? Si pongo todo a cero y pongo el segundo a uno, pues nos va a quedar un color verde. Y si ponemos el otro a uno, pues nos va a quedar un color azul, ¿vale? El problema del RGB es que necesitamos tres parámetros para generar el color. Y en este caso yo solo tengo un parámetro, que es una frecuencia, ¿vale? Que es esta nota de aquí, ¿vale? Entonces, claro, yo este número de aquí lo puedo entrar en un parámetro. Pero si yo, por ejemplo, lo entro en los tres, lo que voy a tener es que voy a tener unos tonos de gris, ¿no? Vamos a coger ese número y me va a generar una serie de tonos de gris, ¿vale? Que no es el caso, no es lo que me interesa, ¿vale? Así que vamos a eliminarlo, ¿vale? Y vamos a hacerlo de otra forma. Lo primero que vamos a hacer es corregir este número porque este número es muy alto. Como habéis visto, el constant baraja números del cero al uno y esta frecuencia, pues me debe de estar dando frecuencias del cero posiblemente al 20.000 o algo así. Así que vamos a añadirle un módulo de mates para corregir ese valor, ¿vale? Este módulo de mates que después retocaremos, vamos a ir a la opción de range y le vamos a decir que el valor que entra aquí es un valor de 0 a 20.000. Y el valor de salida queremos un valor de 0 a 1, ¿no? Y entonces ahora ya me está corrigiendo, ¿no? Y yo cuando emito un tono que en este caso es de 400 Hz, me da un 0.55 y cuando emito un tono de 4.000, me da un 0.84. Bien, pues ahí ya lo tenemos. Ya tenemos un número del 0 al 1 que varía en función de la frecuencia. Entonces lo que vamos a hacer es que este color lo vamos a generar, pero no vamos a generar con un RGB, sino que lo vamos a generar con un HSV. Sabéis que los formatos de color, hay diferentes formatos de color. El RGB que se hacen los colores componiendo con rojo, verde y azul. El CMYK con cian, magenta, amarillo y negro. Y el HSV que es el Hue Saturation Brightness que es el tono, Hue, la saturación, Saturation y el Brightness que es el brillo. Así que lo que vamos a hacer es coger este elemento y introducirlo solo en el primer parámetro. El resto de parámetros los vamos a dejar al máximo, los vamos a dejar a uno, ¿vale? Entonces veis que este número, este número aquí, Export Shop Analyze, no, esto es, no es el Analyze, sino que es el de las... Vale, ese es el valor que hemos entrado. Entonces veis que va variando solo un parámetro, que me va quedando un azul como más claro, más oscuro. Pero lo que le voy a decir es que este Constant, que en un principio es RGB, me lo convierta a HSV, ¿vale? Entonces yo le digo aquí HSV, ¿vale? Y entonces ahora lo que estamos haciendo es que el primer valor, este de aquí, es el tono y el segundo valor es la saturación que la tenemos a tope y el Brightness que es el brillo que lo tenemos a tope. Entonces este valor de aquí lo que me va haciendo es variar el tono. Así que ahora ya lo tenemos. Vale, y vemos como con los diferentes tonos vamos generando diferentes colores. Bien, pues ya lo tenemos, ¿no? Pasamos, entramos el audio, filtramos, encontramos la frecuencia fundamental, adaptamos el valor con ese análisis de rangos. Aquí ya depende de lo que queráis hacer, porque aquí podríamos seccionar con el modo de mates cómo es la escala de colores que queremos hacer. Esto ya depende de lo que vayamos a hacer. Entonces a este Constant le introducimos un valor de 0 a 1 y ese valor de 0 a 1 es el tono del color que queremos representar. ¿Otras cosas que podríamos hacer? Pues bueno, podríamos hacerlo como más esquemático, hacer una escala de colores y decirle que en función de este número haga saltar un trigger que muestre un color u otro. Este es como más analógico, ¿no? En función del color que entra, con la misma proporción, pues va cambiando los diferentes tonos. Por último, aquí nos puede interesar convertir este color a números para enviarlo a un canal de MX o lo que nos haga falta, ¿no? Bueno, pues esto lo vamos a hacer con el Top2Shop, ¿vale? Y este Top2Shop me va a convertir esos valores de rojo, verde, azul, me los va a convertir en números, ¿vale? Entonces lo que podríamos hacer aquí es seleccionar el canal, le vamos a decir que haga un Select y que me muestre solo el canal R, ¿vale? Y tendría solo el canal R aquí y aquí pues volveríamos a hacer otro Select y igual, ¿no? Podríamos tener el R, el G y el rojo, el verde y el azul y tendríamos el valor de cada uno de los canales. Bien, y ya lo tenemos, ya lo tenemos aquí, pues ya tenemos todo el proceso desde el análisis de la onda hasta la conversión a color y después pues el desgranar los valores de RGB para cada una de esas ondas.